No, porque no permito que se me digan ciertas cosas y jamás he dado un espacio a que la gente se crea que tiene, por ejemplo, lo típico que hace mucha gente de pensar que, hacer pensar al chat que tiene oportunidades con ellas o tal. ¿Es una princesita reference? No. Ah, vale, vale. ¿Has querido que lo juegues? No, es que como, eh, sí, yo me llevo bien con ella, pero ella suele hacer eso, ¿no? Lo de... No, no subo mucho su contenido. Ah, pues ha habido casos en el que ella, y supongo que más creadoras, pero ya la tengo ahí ubicada, como que les hace pensar que pueden conseguir algo. Sí, es algo que hacen algo. A lo mejor ahora no lo hacen. A lo mejor ahora no lo hacen. Qué bien hablo, eh. Pero no sé también. Que luego se habrá caído de gratis a la pobre, ¿sabes? Bueno, esperemos que no lo haga. Que le vaya bien. Pero princesita es como la fan de Abby, ¿no? Ella siempre ha dicho que tenía como referencia a Abby y que seguía sus pasos y que quería ser como ella y tal, ¿no? Y me han metido ahí una puñalada por la putísima cara. ¿Qué cojones es eso? O sea, estaba viendo el podcast y de repente suelta de los... Princesita, ¿cómo dijo? Princesita me apoya hacia mí o algo así, en plan, referencia hacia mí. Y en plan, diciendo, diciendo que yo, que yo hago como que sois mis novios y como que yo a mis seguidores les hago ver que son mis novios. Algo así, en plan... A ver. A ver, Paula. Que ahora mismo estamos de buena, ¿eh? Tengo que deciros que Paula me escribió después del último debate que tuve con sus... ¿Os acordáis el debate que tuve con sus moderadores y tal? Una pena, ¿eh? Una pena que no nos pillaran directo. Pero, a ver, un poco sí, ¿no? A ver, pero ¿ustedes creen...? Os lo voy a plantear así. ¿Ustedes creen que princesita le hace creer a sus seguidores que tienen posibilidades con ella? ¿O creéis que es que los seguidores se toman unas libertades y unas ilusiones por sí solos? A ver, yo lo que sí os puedo decir es que los seguidores se creen que tienen posibilidades con ella y que son una especie de novios. O sea, me encantó la historia que vivimos con el Simp. Me encantó la historia que vivimos con el Simp. O sea, creo que fue de mis twigmas virales y que fue pura fantasía que ojalá Disney hubiera sacado un clásico así. Ahora, ¿creéis que Paula lo hace a propósito? ¿Me recordáis de memoria algún clip en plan, mira, Javi, por ejemplo? No he entendido muy bien. O sea, no he entendido muy bien el concepto. No he entendido... Chat, vosotros os penséis que sois mis novios. En plan, por favor, defendedme por una vez en vuestra vida. No sois mis novios. Y de hecho, una de las últimas polémicas que yo tuve... Callaos, shut up. Una de las últimas polémicas que yo tuve fue... Porque precisamente le dije... Le mandé a tomar por culo a un chaval que me está dando por culo. En plan, pero no dando por culo en el sentido literal, sino que está súper pesado conmigo. Y le mandé... ¡Qué humillada, tío! ¡Qué humillada! A ver, conmigo sí os pasa un poco, ¿no? Que pensáis que tenéis posibilidades conmigo. Y yo, por ejemplo, en mi caso, empatizando con princesita... Claro, yo lo hago sin querer completamente, ¿eh? Me sale. Me sale solo. A fregar, en plan, le dije, bro, te estás pasando, córtale. Y encima, ahora tengo yo la fama de que mis seguidores son mis novios. Y de que voy diciendo que mis seguidores son mis novios. Que a ver, que a veces lo hago, pero de coña. No de manera literal. No voy y digo, eh, sois mis novios, queréis fototetas. No, la verdad. O sea, eso no suele suceder. Porque es que lo he estado oyendo y digo, joder, la gente. De verdad. O sea, os lo prometo. No hay cosa que me dé más rabia que la imagen que se tiene de mí en internet. Que diréis, bueno, Paula, es lo que tú sola te has construido. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Una parte sí. Una parte, puedo estar de acuerdo. Que es algo en lo que yo medianamente he tenido culpa. Pero no todo. Y es que creo que, o sea, me da muchísima rabia, loco. Me da muchísima rabia. Así que, por favor, chat, defendedme si alguna vez veis algo así. Decís, yo soy seguidor de princesita. Yo veo princesita y no es mi novia. Y no dice eso, ¿vale? Todo culpa de Anuj, sí, efectivamente. La culpa de los hombres, ¿por qué no? Es muy direccional. Pero no muy direccional. Pero no me estoy entendiendo. Prefiero ni preguntar. Porque si pregunto a qué imagen tenéis de mí, es que prefiero ni preguntar. Es una imagen que has dado a entender. Tú has dicho unos planos. Unos planos. Que ni puedes reprochar. Ah, tú has dado unos planos. ¿Qué planos he dado? En plan, ¿a qué te refieres con la palabra planos? ¿Qué significa dar unos planos? En plan, que yo sé que no soy arquitecta, ¿vale? Es cierto de que yo a veces he dicho cosas que no han estado del todo bien. Y que, coño, al final estar delante de una cámara durante tantísimo tiempo. Porque yo me paso muchas horas. Y estoy tantas horas diciendo cosas en stream. Que es cierto que hay cosas que se puedan malinterpretar o que yo pueda confundir. Pero no creo que la imagen 100% de lo que es mi persona en internet la haya construido yo. Estoy totalmente en desacuerdo. Creo que hay mucha gente que ha manipulado lo que soy yo y mi imagen para hacerme ver de X manera. Para ellos ganar un beneficio al respecto. Y crear una imagen de, básicamente, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando? ¿Entendéis como Diana? Target. Se dice target, en plan. Como, básicamente, persona a la que tirarle mierda o a la que crear conmigo al respecto, etcétera, etcétera. No es por dármelas de ser el main character del internet. Pero siento que, en cuanto a la repercusión que tengo en comparación al hate que se me mete, creo que es desproporcionado. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero sí, sí, a todo el mundo se le mete un poco de mierda en internet. A unos más que a otros, por lo que sea, ¿no? Pero sí, ¿me tiró beef a mí? Vamos, la parte que yo vi donde se me mencionaba y ya no me tiraba beef. ¿Qué ha dicho? Ya, claro, me dejéis con la intriga. ¿Qué coño ha dicho? No sé por qué no te creo. Me tinta que eres una red black como novia porque tengo el pelo teñido, tengo eyeliner. Un beso, la toba TV. Un beso, muchísimas gracias. Besote. Me represento o me identifico como una mujer y soy una e-girl. Es por eso. Hola, hazle caso el de arriba. Vale, pero ¿qué me ha tirado beef? En plan, ¿no podéis hacer tirar la piedra y esconder la mano? Decidme en qué, coño. O sea, ya ha dicho que ya no ve mi contenido y que no tiene ni puta idea. Y el Deluxe no sé qué coño hace diciendo eso cuando sabe perfectamente que no es así. Si es que encima yo con Deluxe he hablado en persona y le he dicho que eso no es cierto. Y encima el pibe lo dice en su podcast. En plan, yo de verdad no entiendo una puta mierda, pero bueno. Pero luego intentas pescar a streamers. ¿Cuándo he intentado yo pescar a un streamer? En plan, si es porque mi anterior relación era streamer. Creo que no tiene nada que ver porque le conocí siendo yo más relevante que él. En cuanto a tema streaming, vaya. Sky, vamos a ver. Qué flojón, ¿no? Pero no os la decís a nadie. No me presenté a las citas de Sky para ligar con Sky. O sea, de hecho, no veía los streams de Sky y Sky me la pelaba bastante en ese momento. Si me presenté a las citas de Ibai era porque era una, ¿cómo se dice? Una oportunidad muy grande y porque yo me veía con el perfil de estar ahí y ya está. Pero que yo nunca he estado detrás de Sky, nunca he sido fanger de Sky. Probablemente en su chat no tenga ningún mensaje y le seguí el día del programa. O sea, no le seguía desde nada. O sea, de verdad que no, tampoco veo... A ver, con Chocas sí. O sea, he de decir que con Chocas era un poco fanger. Eso es cierto. Pero evidentemente en ningún momento iba a tener una relación con Chocas. Mucho más mayor que ella. ¿Cuántos años tiene Princesita? 21, 22 por ahí puede tener. Ricky hizo directo con los sims de Princesita y les dio la razón. Pero claro, Ricky les dio la razón porque eran contra Princesita. Porque vamos, yo cuando lo subí aquí y mira que... A ver, yo critico un montón a Princesita. Y nos hemos reído de un montón de cosas un montón de veces. Pero la verdad, eran cuatro traidores pero como la copa de un pino. O sea, vamos a ver. Por muy Princesita que sea, ¿vale? Imaginaros que de repente os veis dentro de poco por la puta cara, sin haberle hecho yo nada, a la mitad de mis moderadores y... Vamos, gente con la que había quedado ella en persona, ¿eh? O sea, eran seguidores que habían quedado con ella en persona y empezaron a contar que si Princesita delante de ella en un burguerquín se lió con no sé qué... Revisa el DM de Twitter, abuelo. Voy. Oye, pero esto es... ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Quién eres tú el del DM? ¿Quién eres tú el del DM? ¿Quién eres tú el del DM? ¿Tengo que revisar? Eran cuatro traicioneros pero por la puta cara. Y encima ni siquiera era como algo que tú digas... Bueno, buenísimo, ¿no? ¿Sabes? No era como nada en plan que tú digas... Bueno, en la hostia no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!